De esas carreras que usted nos nombra y quizás otras, ¿cuál lo ha llevado así al llanto? Mónaco, y te voy a contar una infidencia, el título que se ganó Juan Pablo Montoya en la CART, esa fue una transmisión para mí muy difícil, muy, muy, muy difícil. En esa carrera se mató Greg Moore, ¿sí? Él corría con el Team Players de Gerald Forsyth y tuvo un accidente y se mató y Pablo Montoya nos los contó por internet, ¿sí? Y resulta que años atrás, cuando Greg Moore estaba en formación para llegar al campeonato CART, él corrió el campeonato Indy Light, eso fue en el 95, creo, 95, 96, año en el que Diego Guzmán también corrió el campeonato de la Indy Light en los Estados Unidos. Y ahí en Indy Light se estaba formando Greg Moore. Y él se las ganó todas. Yo recuerdo que de las 12 carreras al año creo que Greg se ganó 10. Fue campeón sobrado, venía sobrado ese man para las categorías superiores. Y obviamente pues yo cubría para Todelar en aquella época y escribía para el diario deportivo. Entonces pues yo reportaba desde allá y siempre en todas las carreras me encontraba con Greg Moore y lo entrevistaba y él me decía que yo era el loco colombiano, que siempre era sonriendo y molestándolo y el canadiense frío y todo, pero muy querido. Pablo Montoya en la transmisión nos dijo internamente, nos dijo internamente, tengo una noticia que compartirles, Greg Moore murió. Y obviamente como yo tenía tanto cariño con él y tanta gratitud por lo que pasó en la Indy Light, luego en el campeonato kart, cuando él ya estaba arriba con el Team Players, el Team Green, el de Barry Green y Gerald Forsyth. Uy no, a mí, para mí eso fue muy duro y yo me recuerdo que bajé la cabeza, hice así sobre el escritorio, no estaba al aire la imagen en estos momentos. Y por el interno me hablaron y me dijeron, Ricardo, esto hay que sacarlo adelante, ¿sí? Sabemos de tu amistad con Greg, de lo que ustedes compartieron, pero tenemos que sacar esta transmisión adelante y tenemos que sacarla bien y Juan Pablo puede ser campeón. Entonces eso por a mí fue, yo decía, por dentro yo llorando y pero por fuera narrando emoción y todo. Difícil, claro. Eso fue muy difícil. Es cierto, ¿se compartieron obsequios? Tanto del país de él como del nuestro. ¿De Canadá? Sí, sí. No, no hubo la oportunidad. No, pero sí varias veces, o sea, cuando iba el equipo lo recibía a uno con algo, le daban a uno camisetas, gafitas, cositas así de merchandising o algo así, pero que Greg me hubiera dicho, Ricardo, te traje esto de Toronto. Ok. No, o que yo le hubiera dicho, mira, estuve en Barichara y te compré esta iglesia. A veces no se tiene en cuenta ese tipo de cosas, pero me parece que es importante a veces, ¿cierto? Es bonito, claro. Es bonito. Y uno conserva eso toda la vida. Y cuando alguien va a la casa de uno y esto, no, eso me lo dio X persona o Y y este lo trajeron de tal lado. Ah, mira. Así el valor económico no sea mucho, pero el valor sentimental es bastante fuerte. Mira, te voy a contar una cosa. En el año 2004, en el año 2004 con Fernando Jaramillo, con el capitán Fernando Jaramillo, nosotros fuimos a correr el Rally Dakar, el Rally Paris-Dakar en África, entre Francia y África. Sí, y fuimos en una categoría de formación, una categoría de fomento, entonces, pero de todas formas hicimos todo el Rally, aprendimos. De ahí Fernando aprendió todos los reglamentos de Rally Rally, vino y promovió el Rally Rally en Colombia. Al capitán le debemos mucho en los deportes a motor, ¿sí? Y cuando llegamos a Burkina Faso, ¿sí? Ahí al ladito del Congo, tuvimos un día de descanso en Bobo Diulazo, ¿sí? Y ahí en Bobo tuvimos el campamento y todo eso, y nosotros llevábamos libros de Vive Colombia, viaja por ella, en diferentes idiomas, y llevábamos muchas bolsas de café de Colombia. Entonces, como fue el día de descanso, no tuvimos oportunidad de salir del campamento, ir a mirar cosas de comercio, y compré dos dijecitos como en cobre, como en bronce, algo así. Hechos como con lija y todo esto. Muy artesanal. Muy artesanal allá. Y un collar, un collar que tenía aquí en el centro, como una cortecita de madera, y tenía ahí grabado un escudito ahí todo raro, y todo el collar era hecho con muelas de ratas del desierto, unas muelas así de grandes. ¡Qué muelas! ¿Sí? Sí, sí. ¿Y sabes cuánto pagué por eso? ¿En dólares? En la plata que tú quieras. Ok, bueno, ¿en dólares? En dólares. ¿Unos cincuenta? ¿Cincuenta dólares? Sí. Dos bolsas de café de Colombia. ¡Ah! Allá, 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 al trueque. Al trueque, claro. Sí, al trueque. Entonces yo les dije, miren, el café de Colombia es el mejor café del mundo, miren, les doy una bolsa, no, les doy dos. Y me dieron ese collar, ¿tú te puedes imaginar que yo lo tengo? ¡Anda! Tengo los dijecitos y todo eso, los tengo ahí en mi escritorio, al lado de algunos trofeos, en la vanidoteca, y todo eso. Entonces sí, Otico, estoy de acuerdo contigo, esos detalles marcan la vida. Seguro que sí. Yo tengo algunos de mis compañeros cuando he viajado al exterior, mundiales de fútbol, Copas Américas y demás. Espero tener el de Ricardo muy pronto. ¡Lo traeremos! Richie, ya para finalizar. Señor. Los mejores tres pilotos del mundo. Ayrton Senna. Sí. Lejos, el número uno. Sí. ¿Y su característica principal? No, la determinación. Correcto. Senna. ¿Osado? Sí. Tan osado fue que quedó en una curva. Sí, pero... Pero, pues, por esa curva pasó muchas veces. Seguro. A esa velocidad. Seguro que sí. Sí. A mí, a mí hay un piloto que me fascinó por todo su profesionalidad. Además fue la época en la que yo estaba en la Fórmula 1, transmitiéndola para la televisión de Colombia. Pero el profesionalismo de Michael Schumacher. Sí, sí, sí. ¡Uf! Fíjate que Luis Hamilton no me mueve tanto el piso. Y eso que las últimas dos temporadas le he estado haciendo fuerza al negrito. Ok, claro. Pero el profesionalismo de Michael Schumacher, lo que yo conocí de la preparación física y mental de Michael Schumacher, cómo no admirarlo. Sí, sí. ¿Sí? Ajá. Y dentro de los tres tengo que mencionar a mi gran ídolo, Juan Pablo Montoya. Veo, pues. Sí. Un colombiano entre los mejores del mundo. Sí, para mí, Juancho. No ganó títulos mundiales, pero, uy, qué piloto, hermano. Ese Juan Pablo. Sí, sí. Por lo que hablábamos inicialmente con Ayrton Senna, osado también. Total. Totalmente. La agresividad de Montoya. Un suicida. Por eso Montoya fue tan valioso para la Fórmula 1. Porque llegó y se le metió al estamento de la Fórmula 1 a hacer lo que él quería hacer. Y eso era Senna. Yanmaría Balestre, cuando era el presidente de la FIA, a Senna le quitó carreras, le quitó puntos, le quitó todo. Montoya llegó impulsando su estilo. Y todo eso. Y Montoya se encontró con varias paredes de concreto en frente. Pero, pero, mencióname de esa época de Michael Schumacher, ya que lo tengo ahí, a Michael Schumacher. Mencióname, mencióname algún piloto que hubiera desafiado tan de frente a este Dream Team. Michael Schumacher. ¿Sí? Ross Brown. Jan Todd. Paolo Martinelli. En las motorizaciones. Walter Sim, el mejor, el mejor preparador, el mejor sofrólogo que ha habido en la Fórmula 1 de todos los tiempos. Y Juancho les ganaba carreras. Y les metía poles. Y les peleaba el campeonato. Es cierto. Sí. Tal vez no con la preparación de alimentación que tenía Michael Schumacher con sus hamburguesitas y su Coca-Cola. Entonces, pero, pero, uno no se alcanzaba a imaginar el, 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 el figurón que era Juan Pablo. Para mí, Juancho, está dentro de los grandes de la historia. Insisto, así no se haya ganado campeonatos mundiales por lo que mostró con Williams y con McLaren. ¡Wow! Sin duda alguna. Tremendo. Sin duda alguna. Pues, Ricardo, muchas felicitaciones. Gracias, Otico. Por el galardono obtenido por la medalla, naturalmente, otorgada por el Congreso de nuestra Colombia. Su mensaje, finalmente, para todos los chicos que quieren ser deportistas en cualquier disciplina. En lo que sea. Háganlo. No pospongan el sueño. El deporte es la mejor formación para la vida que uno puede tener. Además, uno sonríe, la pasa rico, chévere, hace amigos. Es, es un mundo sano y maravilloso. Practiquen deporte. Háganlo. Háganlo. Muy bien. Es Ricardo Soler, gran profesional del periodismo colombiano, recientemente galardonado en el Congreso de nuestra Colombia. Felicitaciones a ti, a tu familia, a todos los compañeros que siempre están apoyando detrás de Bambalinas todo este gran proyecto del deporte de los motores. Gracias. Hasta pronto. Felicidades. Chao. A todo gusto. Chao. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti. Psicodovなんhmiz. Vimaná, juega. Tiena, juega. Laμquid�� en la emisora. Tiena, juega. La música latina en su mismo nivel. Chao.